Hola, bienvenidos a un nuevo programa. Como siempre tenemos más noticias para nuestros barrios. Esto es... Cronistas Barriales Erigno 29 Carano 23 Acá recién terminando los murales con Crónicas Barriales Cronistas, como mejor diríamos, entonces vamos y nos portamos los comerciales Somos nosotros los comerciantes de nuestra propia cultura Acá nos vamos a mostrar lo que muestran todo el día en el diario A todo horario Dicen que la tele enseña más Más, nada que ves, enseña menos Tengo mi maldita visión Todo me parece asqueroso como la televisión Supuestamente está todo bien Mira a la gente, miramos de frente Y le decimos que no es verdad Con Crónicas Barriales, entonces con eso no me ahogo No pasa nada, así tu mente llueve Acá te estamos rapeando y improvisando un poco con Eric no 29 Cronistas Barriales Fuimos de visita a Lemac, donde trabaja un grupo de mujeres Que ayudan a personas que sufren violencia de género EMBA comenzó en el año 1999 No se hablaba mucho sobre la violencia de género como algo, como un problema social Sino que se veía la violencia como un tema individual Donde pasaba solamente en las familias, o sea, y se tenían que arreglar ellos, ¿no? Entonces desde ahí empezó a nosotros a surgir el sueño de poder hacer un lugar, un centro Más que nada nosotros soñábamos con la casa para la mujer, ¿no? Donde pudiéramos tener un espacio para contener la problemática Te sacan la autoestima, te hacen creer que sos vos la responsable Mirá lo que me haces hacer, ¿viste? Y llega un momento tanto, tanto de psicología Que pensás que sos vos responsable De que él sea tan violento La persona que sufre violencia Lo primero que se le ataca es el autoestima Para que no pueda después tener valores para salir adelante Entonces el tema de la violencia de género No es que decide separarse, se determina todo Sino que hay todo un proceso psicológico Y social y cultural Que hay que acompañar para poder salir adelante, ¿no? Tienes que primero hacer la denuncia Y después, bueno, seguir los pasos También ayudarte con alguna psicóloga y esas cosas Y tratar de salir de ese lugar En la historia de la humanidad La violencia de género ha sido una de las maneras que ha tenido La humanidad de desarrollarse Las mujeres siempre hemos sido En las guerras, en las conquistas y demás Parte de los botines Así que lo que sí ahora Por primera vez en mucho tiempo Se visibiliza Se ve, lo estamos viendo Podemos tomar acciones Podemos hacer cosas al respecto Más allá de que podamos entender lo teórico A veces sentimos impotencias Porque sabemos que es un proceso muy largo Nos sentimos impotentes también sabiendo Que no hay un Estado presente Que la justicia está siendo muy lenta En las decisiones que toma En cuanto a, por ejemplo La restricción del hogar, ¿no? O sea, para que la mujer excluya al hombre de la casa Hay un largo trámite que hay que hacer Cuando la mujer sufre violencia Tiene que hacer un montón de trámites Donde tiene que ir a la comisaría Donde tiene que ir al perito Donde tiene que hacer un montón de temas De inconvenientes Para poder salir de esa crisis No importa cuántas marchas hagamos Y cada uno en su casa Sigue educando a sus hijos De la misma manera que los educamos Y llegamos a esto Y va a ser difícil Va a ser difícil Entonces, y cada uno Con sus amigos Con sus parejas Con sus mamás Con sus papás Con sus hijos Puede tener una actitud Que tenga en cuenta Estas ideas Yo creo que, bueno Algún día Por ahí Algo pasa Es algo que tenemos que trabajar Todos los días Cada minuto y cada segundo Como un pajarito De que todas tenemos derecho A vivir en armonía En paz Siendo respetadas Estuvimos en un ensayo De los soñadores Una murga de Quilme ¿Lo vemos? Esto nace En lo que es la parroquia Y la capilla De Santísima Trinidad En esa época Teníamos algo Que era actividad Con los chicos Que era la jugoteca Y después Apoyo escolar también Ya hace cinco años Que estamos acá Bailando Y tratando de entretener A la gente Y disfrutando nosotros Un poco La alegría De todos los años Y nos ofrecieron Si queríamos formar parte De Y hacer murgas Viste Estaba esa posibilidad Así que, bueno Nos juntamos Nos juntamos con los chicos Les propusimos Si les gustaba hacer una murga Dijeron todos que sí Cinco años atrás Así que todos tenían Diez, doce años Ahora ya pasaron Cinco años Se nota Y de ahí en más Bueno Empezamos a ensayar Tuvimos profe de percusión Profe de baile Es una pasión Nos llena de alegría Salir a tocar Usar los colores De la murga Y todo eso A los toques Siempre identificándonos Todos somos amigos Aparte acá, viste Todos del barrio Siempre juntos Fuimos pensando en el nombre Surgió El de los soñadores Porque decíamos Que todo esto Que nos iba pasando Ese día Era sueños que teníamos antes ¿No? ¿Qué podíamos hacer con ustedes? ¿Qué podíamos hacer con los pibes? La murga A los soñadores También Da clases De O sea De murga De baile Y Percusión A otras A otras sociedades De fomento Como por ejemplo Ahora yo estoy dando Clases de percusión En Casa del Niño Quilmes Con los chicos Llamados La murguera del corazón Empezamos Así de a poquito Todos aprendiendo Cada uno desde su lugar Hacíamos lo que podíamos Terminamos por hoy Los esperamos en el próximo programa Esto es Cronistas Barriales ¡Gracias!